Bueno, la verdad feliz de participar de esta super idea que tienen acá con Maradona Maradona fue parte de todos nosotros, viví situaciones espectaculares con él obviamente todos tenemos una anécdota con Maradona nunca me voy a olvidar el día que vino a vernos en la Copa Davis acá en Argentina contra Croacia y bueno, que Diego venga al estadio para nosotros en ese momento era que haya bajado Dios así que nada, feliz de poder participar aunque sea dejando mi granito de arena y poniendo mi raqueta con la que gané ese partido fue un momento que no me lo voy a olvidar nunca y que el tenis me dio la posibilidad de vivir y gracias a Diego, así que lo que puedo aportar de mi corta carrera fue esta raqueta que Diego me la pidió también obviamente cuando terminó el partido leí la camiseta, la remera y todo lo que tenía así que bueno, Maradona sos Dios para nosotros y nosotros tratamos de retribuirte con este regalo un abrazo a todos